Mapuchito Noticias sigue creciendo y es gracias a vos. Superamos los 9.100 suscriptores, vamos camino a los 10.000. ¿Contamos con tu apoyo? Decirle a un amigo, a un pariente, que se suscriba a Mapuchito Noticias, nuestro canal en YouTube. Desde ya, gracias por todo. Bueno, muchos vecinos de la comarca nos están preguntando acerca de cómo es el servicio de transporte hacia la lobería. Les recuerdo que esto está vigente desde el 4 de enero, el servicio de transporte de colectivos hacia la lobería. Y los horarios son los siguientes. De lunes a viernes sale 13.40, regresa a las 20. Sale de la terminal de Patagones, pasando por Viedma y el Cóndor. Al regreso pasa por el Cóndor a las 20.40. En tanto que sábados, domingos y feriados, sale 8.40 y 13.40 hacia la lobería. Regresa a las 20.00, sale de la terminal de Patagones, como siempre, pasando por Viedma y el Cóndor. Al regreso pasa por el Cóndor a las 20.40. Repito, estos son los servicios que plantea el transporte de colectivos entre Carmel de Patagones-Viedma y el balneario La Lobería. Mini Mercado Raíces Carnicería, verdulería, almacén, kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez, Patagones Colón y Lorenzo Martínez, Patagones Colón y Lorenzo Martínez, Patagones